La guía de establecimientos turísticos singulares, creo que ya tenéis todos en vuestro modelo, que será un documento vivo, que se irá renovando y actualizando permanentemente con nuevas corporaciones y que se ha realizado por el área de turismo de esta diputación. Este libro es mucho más, es mucho más que una enumeración de negocios de turismo de interior. Bueno, lo tenéis en la mano, es un documento que premia, y ese es el objetivo de su edición, premia el esfuerzo de empresarios como vosotros que están comprometidos con la provincia de Malo.